¿Qué es la situación inédita en la historia de la humanidad? Asistimos a una situación inédita en la historia de la humanidad. Estas medidas adoptadas por la mayor parte de las naciones del mundo impactan de una manera significativa la cotidianidad al interior de nuestros hogares. Quisiéramos detenernos en esta dimensión tan importante en estos momentos en el que compartimos todos un mismo espacio sin la posibilidad de la movilidad que normalmente tenemos. Es importante una atención especial sobre los pequeños en nuestros hogares porque en estos momentos ellos pueden o bien estresarse o estar sintiéndose sobredemandados por las tareas escolares o pueden producirnos a nosotros también situaciones de estrés debido a las múltiples tareas que tenemos que atender, incluidos por supuesto su cuidado y atención. En primera instancia quisiera señalar que es muy importante que el significado que nosotros le damos a este evento pues sea un significado constructivo. Y en este sentido tenemos que considerar que el cuidado es el factor principal a considerar aquí. Hay limitaciones por supuesto que traen cosas negativas para nosotros. Sin embargo el cuidado de nuestra familia, el cuidado de los seres que queremos, el cuidado de nuestras personas adultos mayores en general es el principal elemento que tenemos que considerar para poder entender que estos esfuerzos que estamos haciendo, que este sacrificio que estamos haciendo en este momento va a ser muy importante en el mediano y en el largo plazo para sostener la sociedad que tenemos, para poder seguir construyendo un entorno que sea de cuidado y de protección para todos. Aquí va a ser importante que en la comunicación que establezcamos con nuestros pequeños y en general pues partamos de bases veraces, de fuentes confiables que nosotros podamos sentirnos también seguros de eso que estamos diciendo, evitarla, compartir información que no tiene fuentes, información que proviene de memes o de otros formatos, digamos, irregulares de comunicación que en ocasiones lo que producen es pánico, lo que producen es angustia, pues porque no hay información confiable y esperanzadora. Y adoptar esta perspectiva esperanzadora va a ser significativo para el manejo de la situación. Entonces el diálogo y la comunicación son muy importantes con nuestros pequeños y es importante que no solamente pensemos que tenemos que decirles qué hacer o qué pensar o qué sentir, sino que tenemos que escucharlos. Nuestros chiquitos también en este momento necesitan de nuestra escucha, de nuestra atención cálida que les permita a ellos también expresarse, expresar sus angustias, los temores que tienen. Quizás algunos han escuchado que sus abuelos pueden morir y eso les cause temor y nosotros tenemos que atender esos temores y poderlos ayudar a tramitar. Adicionalmente a esto, pues vamos a tener que adaptarnos. Todos los miembros de nuestra familia tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias, a compartir entornos que quizás antes no compartíamos. Una cotidianidad obligada durante 19 días, 24 horas a la semana puede ser estresante para los miembros de la familia y en ese sentido tenemos que estar dispuestos a transformar esta cotidianidad, a pensar en nuevas rutinas y aquí hay un elemento fundamental, es que las rutinas que nosotros cotidianamente teníamos nos brindan cierta certeza, cierto poder de control sobre el mundo que se ha tornado cada vez más incierto en estas circunstancias. Entonces un poco de certidumbre se la agregamos cuando nosotros configuramos de una manera distinta nuestra cotidianidad y eso implica que todas las labores que nosotros hacíamos tenemos que tratar de sostenerlas, tenemos que tratar de poder encontrar sustitutos alternativos que podamos hacer en casa para sostener nuestras rutinas. Ejemplo de las actividades de sueño, las actividades de higiene, de ocio, la actividad física, la actividad de juego, muy importante con los niños, que tenemos que pensar de una manera creativa, que nos permita organizar nuestro trabajo porque también estamos trabajando en casa. Si nos organizamos vamos a poder cumplir de una mejor manera todas estas demandas que tenemos en este momento. Si no las organizamos y las dejamos al azar, pues podemos tener un momento complicado porque los niños pueden confundirse pensando que están en vacaciones o nosotros vamos a estar sobredemandados con un estrés muy alto por la enorme carga de actividades que en ocasiones, si no distribuimos adecuadamente, pues pueden caer en alguno de los miembros de la familia, generalmente las mujeres. Y aquí es importante entonces que los hombres pensamos que este rol participativo que nos están demandando desde hace mucho tiempo pues ha llegado el momento de poder fortalecer este cambio. Así que estos tres elementos me parecen fundamentales de señalar hasta aquí, el diálogo, la adaptación al cambio y la creación de nuevas rutinas para tratar de construir un poquito de certidumbre ante la situación. Por último, quisiera señalar el manejo de las emociones. Es importante que escuchemos a nuestros niños, que ayudemos a tramitar estas emociones, que nos escuchemos nosotros también, que podamos ser honestos con otros miembros de la familia, con otras personas que puedan escucharnos acerca también de nuestros propios temores y de cómo afrontarlos.